Hola, queridos amigos y amigas. Quiero invitarlos cuando ya van siendo las dos y diez de la madrugada. Quiero invitarles a que podamos hoy de manera especial. Gracias. Por su esposa Daniela. Acabo de hablar con ellos vía telefónica y les pido que podamos rezar, rezar en esta noche, estar pendientes para poderle dar una cristiana sepultura. Les invito a que podamos elevar un ave María por su eterno descanso, que podamos acompañar a su señora madre, doña Lili, que también ella enferma recibe esta triste noticia. Por el alma de nuestro hermano Felipe Angulo Valencia, a los veintiocho años de edad. Perdió su vida en un accidente automovilístico. Oro por su alma. Una gran partida de nuestro pueblo de Colombia aquí en Calama, por su mamá doña Lili, por don Jorge. Felipe Valencia, que al paraíso te lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas un descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el alma de nuestro amigo y hermano Felipe Angulo Valencia, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y que el Señor bendiga de manera especial a los papás, a Doña Lili, Don Jorge, su esposa Daniela, y a todos ustedes, que el Señor les fortalezca en esta triste y nostálgica noticia de la partida de Felipe, nuestro amigo y hermano. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que hagamos oración por su alma de Felipe, y también por tantas familias que hoy sufren el duelo, la enfermedad. Bendiciones y espero que podamos acompañar esta familia en Calama, esta familia patria que de verdad la está pasando muy mal. Muchas bendiciones para todos.